Música Deja la rosa de un botón, deja que vos se sube el año Deja la rosa de un botón, deja que vos se sube el año Ella solita volverá recordando su desengaño Ella solita volverá recordando su desengaño Arreglaremos nuestras cuentas, cuánto tiempo te he querido Arreglaremos nuestras cuentas, cuánto tiempo te he querido Tú me darás el malpajo, yo te ultimaré el reciclo Tú me darás el malpajo, yo te ultimaré el reciclo Música Arreglaremos nuestras cuentas, cuánto tiempo te he querido Arreglaremos nuestras cuentas, cuánto tiempo te he querido Tú me darás el malpajo, yo te ultimaré el reciclo Tú me darás el malpajo, yo te ultimaré el reciclo Como el malpajo, yo te ultimaré el reciclo Como el malpajo, yo te ultimaré el reciclo Ay, corazón, no me vas a decir Ay, corazón, no me vas a sufrir más Ay, corazón, no me vas a decir Ay, corazón, no me vas a sufrir más Gracias por ver el video.